Un obrote de una enfermedad os posible un efecto de un evento natural que provocó la muerte masiva de corales tipo acroporas. En los arrecifes de la isla Contoy, en quien te narró la punta del norte del sistema arreficial mesoamericano. María del Carmen García Rivas, directora del Parque Nacional de la isla Contoy, señala que en cuestión de dos semanas murieron más de 6.000 colonias de corales de especies acropora palmata, acropora cerviconis y acropora polifera que habían estado en la zona de Contoy. A este tipo de corales se le conoce como cuerno de alce y cuerno de ciervo por la forma que guardan. La isla Contoy es una isla virgen, la cual solo permite acceder a un número limitado de turistas por día. No se permite ningún tipo de desarrollo turístico e inmobiliario. Hasta ahora no se conoce de la muerte de corales de este tipo y otros de la recife mesoamericana, como Isla Mujeres, Puerto Morelos o Cozumel. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.